Teniendo como escenario el Teatro Fernando Calderón en el Centro Histórico de Zacatecas, se llevó a cabo el Foro Ciudadano, Método Ciudadano y Democrático para definir las candidaturas de Va por México en las elecciones del 2024, el cual fue expuesto por Jesús Ortega Martínez, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. En la apertura, Ortega Martínez señaló que la terrible desigualdad social se debe a los representantes del pasado y ahora. Recalcó que es importante quién quede electo como presidente de la República en las votaciones electorales del 2024, en enfoque en la mejora en el ámbito de seguridad, salud y pobreza. Nuestra condición de pobreza y de infortunio no es por eso. En realidad es porque ha habido un conflicto político permanente, una polarización política constante y permanente entre partidos y fuerzas y porque ha habido administraciones que han sido terribles, que han propiciado hasta la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. No hay destinos manifiestos, eso no existe. Hay malos gobiernos, pésimos gobiernos que provocan que ahora la situación del país esté de esa manera. Además, Jesús Ortega mencionó que es necesario un procedimiento de elecciones con un diferente contraste. Por ello, es indispensable realizar las elecciones mediante el uso de la Constitución, con un método democrático e incluyente, para que la ciudadanía tome la mejor elección para esta candidatura. Sino por la vía constitucional, por la vía legal, el uso de la Constitución, es decir, las elecciones. Y por eso el 24 es vital para Zacatecas, para cambiar la representación popular y los alcaldes. También va a haber renovación de alcaldías y de legislaturas, federal y local. Y después vendrá el cambio de la gobernatura. Pero para cambiar la gobernatura tenemos que cambiar primero las alcaldías y tenemos que cambiar los representantes, tanto locales como ante la federación, los diputados y los senadores. Y eso va a ser en el 2024. ¡Gracias!